Acapulco ya está listo para celebrar el primer encuentro de cocina tradicional y mezcal de Guerrero. Esto con el compromiso de salvaguardar, conservar y promover el patrimonio cultural gastronómico del Estado, por lo cual el puerto será el lugar sede de este primer encuentro de cocina tradicional y de mezcal, que se realizará los días 4 y 5 de noviembre en las instalaciones del Centro Internacional Acapulco. Ahí se contará con la participación de 15 cocineras tradicionales de Guerrero, que representan las diferentes regiones en la entidad. Y el gobernador del Estado desde el principio respaldó y apoyó en todos sentidos este gran evento, porque nos da la gran oportunidad de mostrar la gastronomía guerrerense a nivel nacional y a nivel mundial. Entonces es un evento, la verdad, muy bien planeado, que estamos participando tres secretarios directamente en el evento, el secretario de Estadero Económico Álvaro Burgos, el secretario de Cultura, que en él ha recaído prácticamente la coordinación, y la secretaria de Turismo. Es un evento donde vienen 15 cocineras tradicionales, van a hacer cuatro platillos cada una de ellas, en donde va a haber alrededor de más de 7 mil platillos para degustar, para probar ahí, de platillos, todos platillos guerrerenses, en donde la gente puede llegar y comprar a precios muy razonables y probar estos platillos guerrerenses. Este primer encuentro estará abierto al público desde las 10 de la mañana, el próximo sábado y domingo, y la entrada es totalmente gratuita. Se premiarán siete categorías, el mejor platillo tradicional, el mejor platillo ceremonial, el mejor platillo de rescate, el mejor platillo de aprovechamiento, el mejor platillo de milpa, el mejor platillo del mar, y el mejor decorado de módulo. La gastronomía es una herramienta importantísima y fundamental para hacer turismo en el mundo. Todos los destinos turísticos del mundo están utilizando la gastronomía como una herramienta y su principal herramienta. Y vemos los platillos y la comida de todo el mundo, la gastronomía de México es riquísima, es enorme, pero sin duda la comida guerrerense y la gastronomía guerrerense es la mejor de todas. Así es que este es un evento, vamos a invitar a los turistas que están hospedados el fin de semana en Acapulco para que vayan a este evento, para que conozcan, prueben esta gastronomía guerrerense y va a haber mezcal, va a haber una muestra de mezcal también, del mezcal guerrerense, va a haber una muestra de artesanías, va a haber una muestra de bailables, entonces va a ser un evento extraordinario. En entrevista, Mauricio Leiva, secretario de Cultura en Guerrero, dijo que en este primer encuentro de cocineras tradicionales se sigue la ruta de posicionar al Estado con mayor fuerza gastronómica en el mundo. Es así como se está en espera de una fiesta de la gastronomía tradicional guerrerense que se complementará con un programa académico y cultural. Las cocineras vienen de las distintas regiones, de las ocho regiones, se ha procurado que haya un equilibrio entre todas, hay regiones culturales que tienen micro regiones culturales como el Costa Chica, donde tenemos una cocinera mestiza, donde tenemos una cocinera afro-mestiza que trae la comida de raíces negras y donde luego también tenemos la cocina indígena. Nada más ahí tenemos tres exponentes, en la montaña la dividimos, montaña alta y baja, ahí ya tenemos cinco y el resto están distribuidas zona norte, desde luego Acapulco, lo que es Costa Grande, lo que es la sierra, lo que es la región de zona centro y Tierra Caliente. Entonces, la verdad es que sí tenemos muy altas expectativas, es un encuentro que está planeado en el puente de Día de Muertos, porque sabemos que es un puente donde viene mucha gente también a vacacional, que será un puente largo y que se suma a la oferta también turística. Noticieros Televisa, Olivia Redondo.